Muy buenos días Panamá, hoy es viernes 9 de febrero, usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Viernes, preámbulo del carnaval, la fiesta del panameño, hoy inicia esa movilización hacia el interior del país. Bueno, eso con la mala noticia, que desde hoy la gasolina ya está costando de 95, un dólar el litro. Para hacer la conversión ya estamos sobre los 4 dólares, el precio del galón. Un día en el que, bueno, qué va a pasar con el expresidente Ricardo Martinelli y ese asilo ya está en la embajada y es así lo que le dio el gobierno de Nicaragua. En el mundo, ¿cómo está la memoria del presidente Biden? Bueno, fue tema ayer en los Estados Unidos, le dio un informe de un fiscal, el presidente dice que tiene buena memoria, ¿cómo se va a olvidar qué día murió su hijo? Pero ayer confundió al presidente de Egipto con el de México. Bueno, ayer apareció Putin también, en una entrevista con el periodista Tarso Potter. También, pues, un día de problemas en las calles colombianas. Hubo un asedio a la Corte Suprema de Justicia y confrontaciones con la policía en Bogotá y en Medellín. Hoy debemos saber el resultado real y oficial de las elecciones de El Salvador. Ayer se filtró un audio del presidente del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño. Yo, pues, te decía que había sido un error estas elecciones. 9, 6, 5 y 0, recuerda, la lotería juega mañana. Quiero que vean este video, para que vean lo que se puede hacer con inteligencia artificial, porque esto está circulando en redes, utilizando mi imagen y utilizando mi voz en una noticia que es un disparate total. Vean, Laurentino Cortizo anunció que en febrero, cada panameño, comenzando con 240 dólares, podrá aumentarlos garantizadamente a 24 mil dólares. En colaboración con Elon Musk y el presidente del Banco de Panamá, han unido esfuerzos para crear un proyecto financiero que ya genera ingresos adicionales para todos los usuarios. Con cada año que pasa, el costo de vida aumenta, y más panameños necesitan ingresos adicionales. Hemos logrado resolver este problema. Garantizamos que para fines de febrero, todos los usuarios podrán aumentar sus 240 dólares a 24 mil dólares. En colaboración con el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, hemos creado la primera plataforma financiera en América Latina que abre automáticamente operaciones en el mercado financiero con una precisión del 98%. Ahora, cada persona podrá obtener ingresos adicionales. El número de interesados crece cada día. Las filas en los bancos están rompiendo récords. Este evento, sin duda, pasará a la historia como una revolución financiera. Los primeros usuarios de nuestro proyecto ya han recibido con éxito sus pagos. Quiero expresar mi agradecimiento a Elon Musk por elegir Panamá como lugar para crear esta plataforma y también a Laurentino Cortizo por sus inversiones en el desarrollo del proyecto. Recomiendo a todos los panameños unirse a nuestro proyecto conjunto. En febrero, cada inversor garantizado podrá recibir hasta 24 mil dólares. Bueno, este es un disparate total. Y si usted lo ve en redes, sepa que es totalmente falso. Es decir, no hay reales de cuatro centavos. La plata no llueve ni es gratuita. Así que denuncio este nuevo... Es que no sé ni cómo me llamo. Esto es una estafa burda. Y es totalmente falso que yo haya ni siquiera dicho esa noticia. Y si ven mis labios, no van a la misma concordancia que en las palabras que están diciendo en mi voz. Pero así, pues imagínense todo lo que se puede hacer con esta inteligencia artificial. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Tómenos como un chiste de carnaval. Buenos días a todos nuestros días. Que nos siguen en KDOLU Continiente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, viernes 9 de febrero del 2024. Bueno, Fernando, hoy es viernes. Hoy es viernes. Además que es viernes, no es cualquier viernes. Es el viernes que precede a los carnavales la fiesta de todos los panameños, de los brasileños, de la gente que vive en Canarias, allá en España. No es todo, casi todo el Caribe. Es la fiesta. Lo importante es que es la fiesta de nosotros. Es la fiesta nuestra. Así que esto que usted acaba de decir. Es parte de unas cosas que usted debe prestarle mucha atención con seriedad. En las redes sociales está ocurriendo un fenómeno que es la alteración. Primero, de hechos que no están ocurriendo. Hay casos de niñas que han sido puestas desnudas con sus voces, provocando un asedio y que algunas se suiciden. Hay que tener mucho cuidado. Si usted no ha comprado un número, ¿cómo se va a ganar la lotería de un millón de dólares? No sea tan bobo. Bueno, ya saben, 9, 6, 5 y 0, esas son las decenas. Oye, tengo que, antes de empezar, José, enviarle un saludo a la señora Mayra Roldán. Ella nos ve todas las mañanas allá en Pedregal y hoy está de cumpleaños. Felicidades a doña Mayra y a todo el grupo de personas que nos distinguen con su audiencia. Toma su permudo, doña Ana. Así es. Para que celebre su cumpleaños. Esa es la primera cosa. Quiero decirle, la primera cosa que quiero enviarle es un saludo cordial a toda la comunidad china de nuestro país. Mañana es el día del año lunar, el año del dragón. Nosotros tenemos una extraordinaria comunidad china que está aquí de hace decenas de años, centenares de años, que convive con nosotros, comparte con nosotros. A ellos les tiendo a nombre de nuestro colectivo de noticias, nuestro saludo cordial a toda la comunidad china que comparte con nosotros. Nuestros escritos, nuestra derrota y nuestro... Ayer estaba viendo un juego de béisbol y lo apagué. No quiero saber nada. No quiero saber nada de béisbol. Bueno, mi saludo a la comunidad china que tanto ha aportado al desarrollo de la República de Panamá. Bien. Algunas cosas importantes que están ocurriendo en el mundo. Una de ellas, que usted debe saber, es la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Vladimir Putin. Yo les recomiendo que la lean. Porque este es el primer periodista de Occidente y particularmente norteamericano que entrevista a Putin. Esa entrevista tiene varias características. La primera característica es que ahí no están preguntados. Más importante que lo que él preguntó es lo que no preguntó. Por ejemplo, Tucker Carlson no le preguntó a el señor Putin por las denuncias que hay de genocidio. No le preguntó por los niños ucranianos que se robaron. No le hizo ninguna pregunta seria. Él le hizo una entrevista como de promoción. Y el señor Putin, léalo, dice, entre otras mentiras, es que Ucrania es una invención de Stalin. ¡Oh, oh, oh, oh! Dice ese leal. El que Stalin lo trató fue de borrar a Ucrania del mapa. Bueno, bueno, Paco, pero hace como usted se acaba de reír. Es que el olodomor lo hizo Stalin. Es decir, matar a cinco millones de ucranianos fue... Pero además, Kiev existió... Antes que Rusia. Antes que Rusia. La Rusia de Kiev, de ahí viene el nombre. Entonces, léasela, porque entre otras cosas, él aduce esto para decir que la paz llegará a Ucrania cuando Ucrania reconozca que los territorios conquistados por él son de Rusia. Como si tuviéramos el año de la barba. Hablar de territorios conquistados implica que tú estás llegando a un lugar donde no te están invirtiendo. Es correcto. Entonces, léase la entrevista, porque Tucker Carlson hace esta entrevista con la intención de ganar popularidad a él, pero lo que se ha ganado es una serie de críticas en Europa. Bueno, 70 millones de visitas lleva la entrevista. Y él, lo importante de esta entrevista es que a través de lo que dice y le pregunta al señor, usted puede saber lo que piensa Plutino. Debe estar toda la inteligencia del mundo viendo esto y así como lanzó Fernando la Carcajada. Así está la entrevista. No por gusto la dio a ambos. Eso estaba coordinado. Bien. Leala. Porque uno siempre debe leer cosas que contradicen el pensamiento de uno. Para prepararse, para poder dialogar. Hay gente que no le gusta escuchar lo contrario y luego uno piensa. Entonces, ¿cómo puede desarrollarse? Bien. Ayer, hay otra noticia que usted debe saber. La Corte Suprema de Justicia colombiana emitió una protesta pública por el asedio que un puñado de petristas hicieron sobre la Corte. ¿Y por qué? Porque el señor Petro pidió una manifestación frente a la Corte. El presidente, para que protestaran frente a la Corte porque ayer se dio la primera votación para escoger al nuevo fiscal general. Resulta que la Corte no llegó a un acuerdo. Recuerde que la Corte Suprema de Justicia está viendo el caso del hijo de él y de él. Las implicaciones de las declaraciones de manejo de dinero del crimen organizado en la campaña de Petro lo tocan al presidente. Hay un reconocimiento ahí. Entonces, él está por imponer un nuevo fiscal general. Pero ayer no hubo acuerdo. Entonces, la Corte protestó porque lo que pasó ayer fue un asedio de Petro. Ese es su estilo. Amenazar con las masas. Masas que, además, no fue una manifestación grandiosa para que estén más claros. Es un reflejo de la pérdida de popularidad del presidente. Pero es parte de sus instrumentos de amenaza permanente y de confrontación con el fiscal actual. Barbosa. Barbosa. Bueno, diga. La otra cosa importante que usted debe saber hoy. Es un día triste para América Latina y para Chile en particular. Hoy el entierro de ese gran latinoamericano, el presidente chileno Sebastián Piñera. Ayer, en estos días, el pueblo chileno, en una forma ordenada y masiva, le dio la despedida a el hombre que llegó en medio de la democracia para romper el poder alterno que tenían los socialistas con los demócratas cristianos. Al hombre que creyó en la democracia y que votó en la democracia y que después la democracia lo castigó y le perdió las elecciones y aceptó la pérdida. Hoy el pueblo chileno con tristeza despide a un gran dirigente. América Latina pierde un demócata, un hombre situado en la derecha. Sí, sí, sí. Él no tenía nada de socialista, nada, pero era un hombre que era capaz de escuchar a quienes pensaran diferente a él. Y no solamente escuchar, sino tomar en consideración ese pensamiento, recordado por todo lo que ha pasado en Sicilia. En los momentos desviantes, aquí nosotros, Fernando y yo, tuvimos la oportunidad siempre de comparar la gestión de él en términos económicos con la panameña. O sea, de la economía de ambos países, bajo la dirección del señor Piñera. Porque recuerda que él vivió en la época de auge de todos estos regímenes del siglo XXI. Y él se enfrentó a esa realidad con firmeza, pero con tolerancia. Hoy Chile despide a Rafael Piñera y nosotros. Sebastián. Perdón, Sebastián, ¿por qué le digo? Rafael Piñera es la barba roja. No, no. El comandante Piñera es otra cosa. Es otra cosa muy distinta. Son dos seres diferentes. Estoy hablando de Sebastián, el presidente de Chile. También, usted debe saber que en El Salvador, la elección presidencial no tiene ninguna duda de quién la ganó. No había forma de, por la dinámica que lleva el presidente, perdiera la elección. Lo que está en discusión es lo que está pasando, qué está pasando en el conteo de la Asamblea y de gobiernos locales. Es un desastre lo que pasó. Un total desastre. Sin embargo, el tribunal electoral pretende que se mantenga las elecciones. El resultado final, que lo dará a conocer en las próximas horas, no se sabe. Hasta anteayer nada más había el 5%, contado de las otras, por la diversidad. El sistema falló cuando comenzó el conteo de diputados, pero además, acuérdense que en El Salvador hay una ley especial. Los que se votan por partido, usted puede votar en un circuito electoral por varios. El programa, el software, se hizo lento, se atacó y ahora tienen que contarlo manualmente. Es lo que dice el audio filtrado del presidente del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño. No estaban listos para esta elección y fue un error. Este sistema se usó en las elecciones del 21, pero para este sistema, acuérdense que estamos hablando de 7000 computadoras en las mesas. Reprogramar todo eso no es cualquier cosa. Ese es el problema que tiene la alta tecnología, que cuando falla se va todo. Entonces, fíjense que cuando usted tiene su número, antes nosotros teníamos una libretita. ¿Sabes cuál es la libretita? No la de Pablo Escobar, que haya apuntado a lo que iba a matar. La libretita de los teléfonos, ¿se acuerdan? La agenda telefónica. Bueno, yo cuando perdí mi celular, yo hago, y tengo una libreta por ahí, en algún lado debe estar, lo que no me acuerdo es dónde la puse. ¿Dónde la puse? Entonces, eso nos pasa a los que nos vamos volviendo viejos, que nos olvidamos de la antena. Hasta para dónde vamos. Bueno, en el celular, cuando usted se le pierde, usted queda sin contacto. Es más, antes uno se sabía, por lo menos 10 o 15 números se sabía usted de memoria. Ahora no se sabe ni el suyo. Ahora le cuesta hasta acordarse el número de la cédula. ¿Por qué? Porque usted depende de esto. Se pone vaga la memoria. Sí, es que lo que no se usa se usida. Se usida. Bien. Entonces, quiere decir que en El Salvador todavía no tenemos números oficiales, lo vamos a esperar para responsable. Es en ellos que hoy deben tenerlo. Bueno, bien decido todos los días que hoy. Sí. Así que esperemos que este fin de semana, bueno, cuando ya pasen los carnavales. La otra cosa que debe saber usted es en estos carnavales. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, si usted va a los carnavales, vaya y disfrute. No se emborrache y se van a escaborrachos porque los borrachos no funcionan bien. Entonces, diviértase tranquilamente. En el periódico de Metro Libre, en la página 15 por ahí, hay una crónica sobre las tonadas. Yo le quisiera hablar un poco de ello porque yo soy un hombre de interior. Y cuando uno va a los carnavales y usted va a las tunas, usted lo que más le llama la atención son las tonadas. ¿Qué son las tonadas? Lo que cantan. Las cantalantes de las tunas. Y que además se practican, Fernando, con religiosidad. O sea, la calle arriba, la calle abajo, de los diferentes pueblos nuestros, y particularmente de las tablas. Practican esto en los potreros allá, para que nadie sepa cuál es la tonada. Esas tonadas son una mezcla de verdades, como señala muy bien el reportaje que hace Ortega en el periódico Metro Libre. Una mezcla de verdades, de puya, pero es lo que le da sabor, salsa. Si usted ve a las muchachas que cantan y los hombres que cantan en estas tonadas, disfrutan. Pero usted me lo como eso. Eso es la parte folclórica, la parte jocosa, la parte de tirapuya. Los topones se dan con el máximo nivel, las reinas, que todas son lindas. A mí eso de estar jugando reina, si es fea o más fea, para mí todas son hermosas. La de Panamá, son muchachas extraordinarias. Además, muy bonitas. Y tienen que aguantarse todas esas tonadas. Pero ellas se rigen, porque eso es parte del folclórico. No lo tome usted a serio ahora. Usted que es farastero, llega ahí y se pone de que calla abajo y calla arriba. Usted es de calla abajo, no. El que es de calla abajo y de calla abajo, y el que es de calla arriba y de calla arriba. Eso es una tradición. Nadie se cambia de tuna. Nadie que se cambia los fusilas. Como todos conocemos, disfrute de las tonadas. Apréndase alguna, enséñele a su hijo, a su hija, a cantar, a divertirse, a bailar, sin necesidad de estar borracho. Ahora, tómese sus refrigerios motivadores. Hoy viernes, sábado, domingo, lunes. Esto es largo. Esto es largo. Y además... Era realmente de resistencia. Sí, sí, sí. No se tenga mucho apuro. Además de eso, a los jóvenes, a los viejos, a todo el mundo que quiere tener sexo, téngalo seguro. Porque va a haber. Hay gente que no le gusta hablar de estas cosas y porque dice, ¿por qué este viejo está hablando de esas cosas? Bueno, porque eso pasa. Entonces, lo que nosotros no queremos es que los muchachos jóvenes tengan embarazos indeseables, las muchachas, y a responsabilidades indeseables. Porque además, tener hijos es una cosa de mucha responsabilidad. Moisés, era para toda la vida. No es como los nietos. Los nietos, Fernando, son para ocasiones. Cuando usted se cabrea, para su casa. Toma de vuelta su paquete. Yo soy de la creencia de cada padre que cría a su hijo. Eso de que los abuelos son independientes. Sí, los abuelos son una parte de la familia. Pero estamos ahí para... ¿Cómo se llama? Para cargar los bates. No para cargar niños. Me explico. O sea, la responsabilidad es de los padres. Cuídense en estos carnavales. Disfrútelo. José Luis entrevistó una psicóloga. La sexualidad es natural en los seres humanos. No nos engañemos en eso. No es que mi hija no tiene nada de impuro la relación sexual. Lo que tiene es de imprudente hacer cosas sin saber las consecuencias. Eso es lo imprudente. Lo demás es parte de la vida. Nada más que recuerdo lo siguiente. Hace más de muchas décadas, nuestras muchachas tenían que parir a los 14 años. ¿Por qué? Porque vivían 25 o 30. Hoy usted vive hasta los 80 y pico años. Si usted tiene un hijo a los 25 años, Fernando, se va a pasar por lo menos 55 años cuidándose a ese muchacho. Porque un hijo es para toda la vida. No sé si... Con el mensaje, deviértase. Y si habla de política, no se tome a pecho esto. Es casi un topón como carnavales. Exactamente. Después que pasan los carnavales, miércoles, que ya está... Viene el viernes, el día de la ceniza, miércoles ceniza. Entonces vamos a comenzar a pensar en serio. Pero mientras, tome mi consejo bien. Bien, estos son los cinco puntos importantes. Ahora hablemos de unas otras cosas que están ocurriendo en el mundo. Brasil, por ejemplo. En Brasil, ayer le quitaron el pasaporte al presidente... Bolsonaro. Ahí Bolsonaro. Y hay varios allanamientos, más de 50 que se hicieron el día de ayer. La policía. Entre ellos a generales que están detenidos por el alzamiento que se dieron y la toma, en realidad, de todo lo que fue Brasilia. Simultáneamente, el poder ejecutivo, el poder judicial, y hay un juicio en desarrollo. Y ayer se dieron allanamientos sobre un proceso que cosa similar, pero fue el 6 de enero del 2020, se está haciendo en los Estados Unidos, en donde ayer la Corte Suprema de Justicia de ese país escuchó los argumentos con respecto a si Donald Trump debe estar o no en la papeleta republicana. Por las preguntas, recuerden que la Cámara de Corte Suprema de Justicia de nueve magistrados, una de ellas estuvo por aquí, la magistrada de Sato Mayor, está compuesta por seis jueces conservadores y tres liberales. La agenda de la Corte Suprema de Justicia durante los últimos años ha introducido, ha hecho retrocesos en la agenda social y como consecuencia de eso ha introducido nuevos temas que ya habían sido superados, como por ejemplo, la discusión sobre el aborto, que va a entrar con fuerza en estas elecciones, la discusión sobre ayudas sociales. Entonces, por las preguntas que yo escuché ayer, me da la impresión, Fernando, que la Corte Suprema de Justicia emitirá un fallo que todavía no lo ha hecho público a favor de Trump. Me da la impresión, no he dicho que lo va a emitir, lo cual sería un grave problema, porque si acá llueve, en los Estados Unidos no escampa, la democracia en todos los lugares del mundo está siendo cuestionada transitoriamente. Esto no es nuevo. Fernando, si usted mira la historia de la humanidad, estos procesos se han dado siempre, siempre. Solo que ahora tenemos un nuevo elemento en todo esto, que es la existencia de las redes sociales, que contribuyen a transmitir a una velocidad fantástica ideas y hechos que no se ajustan a la realidad. Y entonces, por comodidad, mucha gente joven compra esas mentiras y crea una imagen falsa de cómo se debe desarrollar un país, del estado de la democracia. Entonces nos hablan de una catástrofe global de países centrados en situaciones muy complicadas o en países totalitarios, por ejemplo. Y usted lo conoce aquí en América Latina, o no. Usted ve a Cuba. Vea con él de Cuba. En Cuba la culpa de todos los males cubanos lo tiene el imperialismo. Ahora, vaya a ver dónde van los hijos de los dirigentes cubanos en el poder, los hijos de los militares y los ministros. ¿A dónde van? A Madrid, a Barcelona, a Roma, a París. Y se toman fotos. Mírenlo para que usted vea. Y usan abrigos, los relojes de Rolex. Ahora, los cubanos no hacen eso. Allá no hay ni comida. Y entonces, esto es lo mismo que hace Putin. ¿Dónde están los chates de los... ¿Dónde van, Fernando? ¿Dónde van ellos a esquiar? ¿A Suiza? Ellos van allá a... ¿Cómo se llama? ¿A Siberia? No, no, no. Ellos quieren ir a los Alpes. Quieren ir a Suiza. Quieren ir a Londres. Quieren ir a estudiar en Cambridge. Los que tienen talento. La mayoría no los tiene. Entonces, ellos compran yates. Usted se imagina, Fernando. ¿Alguna vez usted se ha pensado qué tiene que tener un yate para que valga mil millones de dólares? Y sobre todo el mantenimiento de ese yate. Porque te lo puedo regalar y mañana yo lo devuelvo a las medias, medias segundos. Usted no puede con ese yate ni pagar la gasolina. Ni pagar la gasolina. Imagínese ahora la póliza de seguro de ese yate. ¿Cuánto costará? Entonces, cuando usted mira esas gigantescas fortunas de los oligarcas rusos, ¿usted cree que Vladimir Putin, de verdad, es un revolucionario? No, 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 no. Es un dictador. Que además, en la discusión que le dije a él, que mira, habla de que los territorios que ellos han conquistado ahora de Ucrania pertenecen a Rusia. Porque lo dijo ya, po. Lo dijo Vladimir Putin. Así mismo hablaba Lenin. Así había, así había Trotsky. Así hablaba Stalin. ¿Te recuerdas? Así hablaba Nikita Kurshaw. Bresne, todo. Así hablaba Iván el Terrible. A ti, la gran desare de Rusia. Entonces, en Argentina, voy a terminar con Argentina y por qué dejo de Argentina. Miren lo que ha hecho el señor Milley. La Cámara rechazó el proyecto. Entonces, ¿qué ha hecho él? Un recorte de los programas de todas las gobernaciones porque es culpa de los gobernadores de ser los que llevaron toda la presión para que la Cámara se pronunciara en contra. Entonces, al producirse los recortes federales, porque es que el gobierno federal los subsidia. Todos los guanachones que son allá del gobierno federal. Entonces dijo, está bien, vamos a hacer un programa de austeridad nacional. Vamos a recortar para producir ahorros que nos permitan manejar el Estado con eficiencia. Bueno, esa medida la tomó ayer y va a tomar otras medidas. Fíjese lo que va a hacer. Va a llamar un referéndum nacional sobre las medidas. El referéndum lo puede hacer, pero no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Es decir, el referéndum no le da la categoría de ley para que pueda actuar, pero sí le da un arma política para luchar contra lo que él llama los cánceres de la sociedad, lo que se llevan todos. Entonces, Argentina entra, Fernando, a una etapa de confrontación parecida a la que entra Colombia, parecida a la que está Bolivia, parecida al desmadre que hay en Perú, en Ecuador, lo que está pasando en Ecuador, en donde la Cámara le negó la reforma fiscal, o lo que está ocurriendo en Venezuela, en donde la Unión Europea, el Parlamento Europeo, por 456 votos, de 490, hubo 31 atanciones y 21 votos, 21 votos, votó de que si María Corina Machado no está dentro de la papeleta, no, fíjense que no es que gana, no, que esté dentro de la papeleta y con garantías no van a reconocer las elecciones. Y esto es uno de los pronunciamientos más contundentes en términos del Parlamento y no solamente fueron los populares, fueron los socialistas, la derecha y la izquierda votó conjunto para condenar a Maduro por la represión violenta y brutal que está haciendo sobre las fuerzas democráticas en Venezuela. Y nosotros los panameños debemos prestarle atención a lo que está ocurriendo en nuestros entornos, porque no podemos hablar de la democracia allá sin hablar de la democracia aquí. Exacto. Entonces, nosotros nos pronunciamos por el cumplimiento de la ley. Y a la vuelta les quiero hablar un poco sobre el tema este del asilo. Porque ahora los abogados y los voceros, expertos en minas de ayer, ahora son expertos en asilo sin haberse leído las convenciones. Que dice qué es lo que es el asilo. Le voy a decir algo nada más. La calificación de la situación de un asilado la da el estado receptor del asilo, el que da el asilo. Entonces, decir que si a Ricardo Martínez de Nicaragua le acepta el asilo político, decir que eso es lo que acepta Panamá, eso es falso. porque es el gobierno el que da el asilo el que califica la calidad para dar el asilo. Y el gobierno de Nicaragua considera que se han violado los procedimientos en el caso de Ricardo Martínez. No es el gobierno de Panamá. El gobierno de Panamá lo único que tienen que hacer es el trámite de dar el asilo y se acabó. Entonces, están poniendo presión frente al gobierno diciendo que esto es una decisión de la en contubernio. Eso es no conocer una figura de extremada importancia como es el asilo político. Lo que más que la politización de la corte ya es un tema que incluso hoy lo toca la estrella de Panamá en su editorial que pone los disparates que se han hecho en esta Corte Suprema de Justicia porque al final todos los procesos de las personas que piden asilo empiezan con delitos comunes. Si algo tienen los dictadores y las dictaduras es que inventan los procesos comunes para poder encerrar aquello que terminan en elito comunes que el problema es que la justicia está politizada y está... Yo soy Panamá y usted es Nicaragua. ¿Ok? Sencillo. Un ciudadano de mi país presenta una solicitud de asilo y usted y usted la califica usted y me manda una nota a la cancillería mía diciéndome que usted le ha conseguido el asilo a este ciudadano. Ya. Usted es el que calificó el... Ya, yo califique que es un perseguido político. No, no soy yo. Para mí es... Todos los... Si fuera por eso las cárceles estuvieran llenas de gente... Entonces, esa es la figura. Lo demás es el puro cuento de camino de que sí, que si Panamá lo hace... La calificación de Panamá con respecto al caso está dada por los instrumentos que está dando. Lo que está en discusión ahora mismo es que el reclamo que hace el caso Martinelli es que esta calificación del gobierno de Panamá no se ajusta a ley. El gobierno de Nicaragua le da al asilo. Entonces, lo que procede de acuerdo a la convención que Panamá firmó... Dice que Nicaragua no firmó la convención de Caracas, pero nosotros sí la firmamos. Entonces, nosotros, que es la convención más completa, yo no sé si se han leído, porque yo a estos abogados que hablan de estas convenciones yo no creo que se las hayan leído. Entonces, léasela para que vea usted y por qué importancia lo que hemos estado exilados sabemos lo que esto significa. A la vuelta, vamos a hablar sobre todo de estos efectos en la dinámica panameña y que post-carnaval yo en realidad prefiero que usted se divierta en carnaval y no atosigarlo con problemas. Tenga mucho cuidado. Hay policías en la calle, sea cortés con la policía, lleve agua para que le dé a los muchachos que están en la calle, los muchachos por la policía que bajo el sol lo están cuidando usted. No sea irrespetuoso, no sea grosero, llévele agua a los muchachos que lleven hielito ahí para que les anime la vida y los respeten. A la vuelta, Panamá.